Los padres realmente tienen un reto importante y la idea es, vamos a formar un grupo, vamos a capacitar un grupo de profesionales, docentes, psicólogos que trabajan en estas actividades, para ayudar a los padres a manejar esta situación con sus hijos, hablando con ellos, hablando de manera de darles información a los hijos sobre los efectos que tiene, que puede tener en ellos el consumo de alcohol, porque, centrando en informar a los padres de que el asunto es muy serio, que la investigación ha demostrado que el consumo de alcohol en los menores de edad puede producir cambios irreversibles en sus cerebros, en zonas críticas relacionadas con la memoria, el aprendizaje y el comportamiento, el manejo de las emociones, el manejo de la agresividad, etc., porque partes fundamentales del cerebro están todavía en pleno desarrollo y en pleno perfeccionamiento en los adolescentes. Y no es que termine lo que nosotros consideramos la adolescencia usualmente, o sea, está comprobado que el cerebro continúa este proceso pasado los 25 años de edad. Entonces, hay sin embargo procesos de maduración y sobre todo lo que podríamos referirnos como el cableado interno del cerebro, que son las relaciones entre distintas partes del cerebro, que esas conexiones se van haciendo en esta etapa, es crítico en esta etapa más o menos entre 12 y 16 años. Ahora, el consumo de alcohol por los menores en esta etapa puede impedir que esas conexiones lleguen y el cerebro llegue a tener la madurez que genéticamente él tiene la posibilidad de llegar. Los adolescentes cuando toman, toman con menos frecuencia, pero cuando toman, toman en una gran cantidad y para conseguir la embriaguez, que es como la meta, ¿no?, por esta deformación de que diversión es sinónimo de embriaguez. Cuando realmente es todo lo contrario, porque cuando una persona está embriagada no tiene los cinco sentidos, o sea, no está disfrutando con el oído toda la música que está oyendo, no está visualmente disfrutando del entorno, de la belleza de una compañera, de una amiga, está... es un absurdo, pero desgraciadamente esa es la norma, y no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, ¿no?, que es el tomar para embriagarse como si eso fuera la diversión. Aquí el mensaje para los padres es darle la información de lo que pasa, pero al mismo tiempo ayudarlos con estrategia de comunicación efectiva y ayudándolos en esta conversación a transmitir a sus hijos que es que no es posible, o sea, no es que no es posible, es que sí se puede, pero te puede hacer muchísimo daño, y no de tener un accidente, sino que tu cerebro se va a ver afectado. Entonces, el transmitir el mensaje con firmeza, pero con afecto, o sea, es lo que llamamos el estilo autoritativo, está el autoritas, está el esto es en serio, así como de más pequeño no te dejaba que te acercaras a una cocina donde se está ahí fuego y te puedes quemar, o agarrar la plancha de planchar, porque te puedes quemar también, bueno, eres adolescente, estás en otra cosa, ya tú sabes que no te deja acercar a la cocina, no te deja agarrar una plancha caliente, pero ahora vamos juntos a darnos cuenta de que el alcohol a tu edad puede generar consecuencias muy graves.